Hola, ¿cómo están? Esto que van a ver es el pequeño sellado para nuestros estudiantes de autodefensa psíquica. Por lo tanto, si ustedes están viendo este video y no saben nada de autodefensa psíquica, seguramente no van a comprender nada. No esperen explicaciones, porque como acabo de decir, es para los estudiantes de autodefensa psíquica. Así que ahorrense en los comentarios al pie, tipo, no comprendí nada, no se entiende, no sé para qué es. Porque los estudiantes de autodefensa que utilizan este video como soporte, como apoyo, sí por supuesto entienden para qué es. Gracias por su atención. Cintos a las manos y cintos a los pies. Gracias. 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 Gracias.